A meter una pelota buena, también la tocaba por ahí Maximiliano Araujo, el rebote todavía es para el Puebla. Ahora sí Salas, por la izquierda, va a venir el centro, raso, el remate, ¡goooool! ¡Gooool! La pelota que se tendría que ir al fondo de las redes era demasiado baile por momentos ya en este partido. El centro es adecuado y la manera en como define, estaba bien colocado Goulart, no alcanzan a cortar esa pelota y acá no tiene absolutamente nada que ver Málaga. Así, hasta con ligera complicación.